No quiero decir que volví, porque nunca me fui He estado por acá y por allí, siempre sobre el trip Quieren sonar así, pero no tienen el feel Si nos sentimos OG es porque va a pegar el hit Me desharía de muchos MCs, solo si pudiera Cuando el rap tenía el corazón Qué sencillo era, actuó mal con el entorno Más de lo que quisiera, pasaron debajo de mí Siempre fui a una escalera, a los tres iba a rapear Cuando me iba de pinta, a los 23 extraño el parque de la quinta Los que me conocían se fueron con la finta Por culpa de mis personalidades distintas Soy mi pluma con tinta, mi grinder con tanta Mi alma contenta, a ver cuánto me aguanta Ya viví en las montañas, se me enfrió la garganta Pero siempre ando tan high que hasta las nubes me raspan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!